Gracias. El 3 de diciembre va a ser el Día Nacional Internacional de las Personas con Discapacidad, en la cual pues la Comisión de Familia ahorita está trabajando después de unos foros para hacer realidad la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad. El objetivo y el sueño de todos nosotros es que esta ley sea aprobada este 3 de diciembre, pero todo va a garantizarse en base a la voluntad de todos ustedes, compañeros diputados, y en base al trabajo que se realice, pues necesitamos una ley inclusiva en donde nos protejan los derechos humanos fundamentales como todo ser humano. Al mismo tiempo, aquí en la Asamblea Legislativa hay muchos compañeros con discapacidad de empleados públicos que están trabajando. Por eso yo le pido a la Junta Directiva y a todas las banderas políticas que el 3 de diciembre les agasajen con un desayuno a todas las personas con discapacidad que están empleadas en esta Asamblea Legislativa. Que se nos visibilice, porque sí estamos trabajando a la par de ustedes, pero no se nos ha visibilizado. Y así hago el llamado a todos los órganos del Estado Ejecutivo, el órgano judicial, Fiscalía y Procuraduría y todos los ministerios que este 3 de diciembre obsequien un desayuno a todas las personas con discapacidad. Convivan con nosotros. Escúchenos, porque nosotros también les escuchamos y les acompañamos en cada día del diario Vivir Laboral. Gracias.